Y en este momento, hace nueve años lo presentamos por primera vez en nuestra hora con Leti. I remember in a, in a, where, where in a, uh, Axis Tucson, downtown. Oh, yeah, yeah. Axis Tucson. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Tenía 16 años. Estabas bien jovencito. Sí. Empezabas tu carrera como mago. Mi nombre es Nimai, sí. Nimai, Nimai. Kanazawa, soy mitad mexicano y japonés. Wow, entonces, entonces ya aprendiste más el español en Vegas. Poquito más, sí, ya tengo un show de, de magia y comida, sí. También, ¿en qué trabajas actualmente allá en Vegas? Pues yo hago shows para compañías, eventos como corporate events, bodas, quinceñeras, de todo. Ajá. También para cumpleaños, pero normalmente muchos eventos para compañías, corporate events. Y bueno, pues, ¿qué nos vas a mostrar ahora en, en la magia? Mira, pues, normalmente yo empiezo con trucos de carta, pero voy a hacer algo con los lentes. ¿Lentes? Míralo, ¿está bien? Sí, sí, claro. ¿Puedes abrirlos? A ver, los abro. Ajá, me encantan. Y no tengo como imanes o algo aquí. No, no tienes nada, no tienes nada. Vamos a hacer algo un poco raro. Me quito, me quito los míos. Oh, o si quieres, puedo hacerlo con esos. Oh, con los míos. Sí, mejor, mejor. Ok, ok. Estos están marca Gucci. Oh, wow. Ok, ok. Ok. Vamos a hacer algo un poco diferente. Ok. Hazlo así, por favor. Ok. Mira. Mmm, ok, ahí viene la magia. Aquí está. ¿Me vas a hacer otros Gushis nuevos? Mira. Ok. Hazlo así. Uh-huh. Y miren que no tiene nada de imán. No tiene como hilo o imán o algo así. Ajá. Sí, ya puedes ponerlos. Oh, gracias, gracias. Espero que no lo, espero que no me los quites así, chico. No. Pues vamos a hacer un truco de cartas, ok. Y Leti, juegas cartas en los casinos. A veces, a veces la 21. Ok. Y pierdo. Pues te enseño algo. Ah, nomás toca una carta. Ok. Ok. Esta. Esta. Ya. ¿La saco? Y enséñalo a la cámara. Ok. Ok. Alright. Y ponlo para atrás. Ahí. Ahí. Ok. Ok. Y si sabes cómo mezclan cartas cuando uno toma mucho. No, no sé. Pues cuando están un poco borrachos, vamos a hacer algo diferente. Mira. Vamos a mezclarlos. Ajá. Así. Cuando están borrachitos, ¿verdad? Están mezclados unos para arriba y otros para abajo. Mira. Ya. Tenemos así cartas en todos lados. Sí. Ajá. Pero quiero que me pongas el dedo ahí. Ok. Y Leti, si podrías regresar en tiempo, ¿cuántos minutos te gustaría regresar? Ah, me gustaría regresar unos 10 minutos. Pues un poco menos de 10. Mucho menos, ok. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Sí. Ya. Ok, dos. Ok. Pues vamos a hacer algo. Ajá. Ok, mira el tiempo. Ajá. 10.57. Ok. Mira. Ahí está. Regresamos dos minutos. Regresó en el... Pero si pasa dos minutos, regresamos dos minutos. Ajá. Mira. Las cartas. Sí. Todos están un lado, así. Oh, wow. Pero el cuatro de corazones. El cuatro de corazones. Gracias. Wow. Pero vamos a hacer otra cosa. Ajá. Ok, es azul. Y estos son rojos. Ya. Nomás si tocamos así. Ajá. Wow. Un rojo. Felicidades. Gracias. La próxima vez te vamos a dar mucho tiempo para que nos traigas mucha magia. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y bueno, enseguida continuamos con más aquí en nuestra Hora con Leti.